En la noche, silencio desapareció Cuando me sigues, siento más seguridad de que buscas mi verdad Y resultaste un hombre fatal, un ingenuo y tonto que ha caído en mi trampa Tal vez pienses que no pude observar que traías esa cruz de plata ¿Por qué buscas mi sadismo? ¿Quién es más, verdad? Vamos, grita un poco más Sabes que ya, por mucho que llores, no podrás escapar Hoy, tu sangre beberé en tu interior El impulso carmesides volverá la cura Por siempre, ese dolor al final se convertirá en placer Elige alegría o pecado Salta el tiempo desde el amanecer Un destino en el que no hay que creer Así es, eso somos Mister Sadistic Night